Hola, soy María José Armándola, responsable de CKEA y hoy les quiero mostrar algunos tratamientos faciales que realizamos de manera no invasiva y natural. Algunos tratamientos faciales que tenemos en CKEA, por ejemplo tratamientos tensores, son el gifu facial que es un tratamiento muy elegido, se puede hacer de una a tres veces al año, la criofrecuencia también es muy elegida y sirve para tensar la piel y la radiofrecuencia también se puede realizar y combinar con otros tratamientos. Tenemos también tratamientos para manchas como por ejemplo la luz pulsada que se puede realizar durante todo el año, dermoled facial que también se puede realizar durante todo el año y peelings, los peelings químicos se pueden realizar en esta época del año, por eso es importante poder aprovechar esta época. Los físicos y los mecánicos como las puntas de diamantes, la hidrodermabrasión o el dermaplaning se pueden realizar durante todo el año. En esta oportunidad les vamos a mostrar en detalle una promoción facial hidratante. El primer paso es una limpieza de cutis, luego se hace una hidrodermoabrasión que es para exfoliar la piel, renovar la piel y prepararla para la primavera. Lo importante de la hidrodermoabrasión es que además hidratamos la piel con agua termal, entonces esto es un plus muy interesante. También realizamos el martillo frío, el martillo frío sirve para mejorar ojeras, bolsas, pieles cansadas y también es un muy lindo complemento para la hidrodermoabrasión. Otro de los pasos es el pincelar con máscara de ácido hialurónico. Esta máscara tiene muchas propiedades a nivel de la piel, va a tratar líneas finas, arrugas y le va a otorgar elasticidad a la piel. Y luego tenemos la máscara LED, que la máscara LED lo que va a hacer es potenciar los resultados de los demás tratamientos. Este tratamiento se puede realizar tanto en hombres como mujeres y siempre vamos a sugerir que el paciente venga a una consulta facial sin cargo para evaluar a cada uno dependiendo su biotipo cutáneo. Para turnos pueden escribir a nuestro WhatsApp 3434 46 22 13 y recuerden que en se cae a la salud y la estética van de la mano.